Hoy vamos a ver un tutorial de Master Tools o una reseña o una review de Master Tools porque muchas personas me preguntan, Marcos, ¿cuál es la mejor herramienta para hacer funnels en español? Y hay muchísimas herramientas ahí fuera disponibles, pero personalmente yo estoy usando hoy Master Tools que de hecho si vas a mastertools.com slash bluehackers tienes varios bonus por ingresar con nuestro link y para mí es la herramienta hasta hoy una de las más completas que he encontrado y más también económicas en cuanto a precios con respecto a otras alternativas como ClickFunnels y todo lo demás. Así que si quieres construir funnels te recomiendo la herramienta Master Tools de mi amigo Mike Moosville. Aquí tienes justamente la explicación de todo lo que incluye, aquí tienes los bonus por venir de parte de Bluehackers, las cosas que incluye Master Tools, todo explicado paso a paso. Y también tienes para, con nuestro link, comenzar una prueba gratuita de 14 días. Entonces vamos a ver la herramienta por dentro, aquí estamos en Master Tools, tenemos distintas cosas. Tenemos el generador de copy que al día de hoy está terminándose, el generador de funnels que es lo más importante, la herramienta de event marketing que yo personalmente no uso, link analytics, tienda y CRM, estos no los uso. Sí estoy usando por el momento un poco links analytics y más que nada la herramienta de funnels. Entonces vamos a ver en esta parte lo que es la herramienta de generador de funnels, que es la que es importante para nosotros. Ok, entonces vamos a irnos a aquí, la parte de sitio web, si embudos y vamos a crear un embudo de prueba. Ok, entonces vamos a suponer en este caso que queremos crear un embudo clásico de webinar. Entonces lo único que hacemos es tocar aquí y tocamos embudo tipo webinar. Entonces aquí tenemos las distintas páginas de registro. A mí personalmente me gusta seleccionar las páginas de registro fácil, así que vamos a ir, por ejemplo, bueno, todas son bastante desarrolladas porque así son los chicos de Master Tools. Vamos a ver si encontramos una más fácil en la parte de Lead Magnet. Bueno, vamos a ir con esta, tipo Lead Magnet. Entonces vamos a ponerle prueba. Y vamos a darle a guardar. Ok, entonces. Aquí esto es muy fácil. Antes yo reflejé la página, pero te sale un tutorial. Aquí tienes la parte de ayuda donde te enseñan cómo hacer paso a paso toda la parte de construcción de embudos. Y te dan tutoriales paso a paso de todo. Si tocamos aquí cómo funciona el creador de embudos, tenemos un vídeo explicativo que nos explica paso a paso cómo utilizar la parte de creación de embudos. Desde aquí lo que hacemos es muy simple. Editamos el texto, le cambiamos la tipografía, el tamaño y podemos mover las distintas piezas simplemente arrastrando y guardando. Lo cual hace que sea súper simple. Ok, y de esa forma poder construir embudos muy fácilmente. Aquí tiene la parte de páginas, que también si nos vamos a esta parte nos da lo que son las métricas. Ok, y nos da los porcentajes de conversión. Además no solo eso, sino que podemos generar lo que son grupos para los distintos pasos. Si quisiéramos agregar justamente esto a un grupo, seleccionamos las dos partes y nos crea un grupo para esos pasos del funnel. Aquí tenemos las ventas, conversiones, objetivos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lo que son visitantes comparado con el objetivo, lo que son las ventas, pedidos, productos y esto nos da lo que tiene el mejor rendimiento. ¿Qué más? Aquí también podemos ver que podemos añadir objetos, encabezados, texto, botón, contenedores, sección de íconos, íconos, imágenes, menú, barra de progreso, separador, espaciador, acordeón, formulario para registrar citas y conseguir citas. Inicio de sesión o registro de miembros, cuestionarios, módulo de pago, tienda, donación, slider, redes sociales, whatsapp, video, audio, galería, blog, código, cuenta atrás, portafolio, mapa, insertar y buscar. Lo cual hace que sea súper bueno para nosotros para construir y tener una gama de cosas. Estilos globales nos permite cambiar a nivel funnel todo lo que es el texto, las fuentes, la paleta de colores, diseño, el sitio web y estilo de página. Embudos nos permite ver lo que es justamente las métricas del embudo y luego tenemos la parte de vista privada al sitio web para ver cómo se ve el sitio web en computadora, tablet y móvil. También si queremos editar en computadora, tablet y móvil lo podemos hacer aquí tocando aquí y empezar prueba A, B tocando aquí y cambiar de paso el funnel con el clic de un par de flechas. También podemos generar temporizadores por si queremos que algo desaparezca o aparezca después de un tiempo. Así que eso es un poco la herramienta, aquí podemos cambiar de los distintos lugares. Lo que te invito a hacer es simplemente tocar el link debajo que te dejo o ingresar a mastertools.com slash bluehackers y hacer tu prueba gratuita de 14 días y construir tus propios funnels. Si te gustaría ver un tutorial de cómo yo creo un funnel simplemente en solo una hora, te invito a que comentes la palabra funnel. Y si llegamos a 50 comentarios, hago un tutorial creando un funnel de High Ticket para YouTube. Así que comenta funnel, si llegamos a 50 comentarios, hacemos el tutorial. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo disfruté hacerlo para ti. Y si te gustaría que te enseñemos a crear tu propio funnel High Ticket para conseguir clientes de 1.000, 2.000 o 3.000 dólares al mes todos los días para tu negocio de coaching, infoproductos o agencia, ingresa a clasey.com o al link en la descripción. Nos vemos en el próximo video.